Parque, parque, baja Vamos a matar No, no, no Me ha ido a la tormenta Vamos Acabe de marcar el Barça Soy del Madrid gente, pero... Me ayudas a subir de oro Eso es fácil Hostia, esto lo he looteado Lo he looteado Otra aquí Otra aquí No, no, no No, no No Me haces a subir de oro Alex Ehm No 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 Que se me va a dar No me voy a dar de Franco, porfa No, 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 no ¿A verla? No ¿Ya? No 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 O No 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 A ti no te hace daño creo Vámonos A por la gente A ti no te hace ¿Eh? 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 Vamos. ¿Eh? ¡Ah! Ah, no me la del... ¡Ay! El compañero está por aquí, ¿eh? Muerto Muerto Por verdad eso No, 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 no ¿Para? ¿Para? ¿Está arriba? ¿Está arriba? No, no, no. Me ha matado, ¿no? Mira ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Cóbreme, amor? ¿Qué? Abajo hay gente, ¿eh? ¿Cóbreme, amor? ¿Qué? ¿Dónde está el fraco? Sí ¿Dónde está? Arriba Aquí Mira, minigun Hostia No sé, pero déjame eso, porfa Esto, esto ¿Por? Y cojete la grieta, tú ¿Cuál? La grieta Que gente que os ha aparecido ¿Te va bien? Vámonos Prende Calma, ¿eh? Son otros, ¿no? Espare, espare, espare Rompo, rompo, paré, rompo, paré Apunta, apunta, no es caralho Apunta de lejos Apunta de lejos Depárale, depárale Está aquí, está aquí Ataca de lejos ¿De detrás de la pared? Ah No Mierda, esto, tío Vale, no lo doy Vale, vale No lo doy 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 No, 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 no. revienta, revienta ven, ven vete aquí, vete aquí vete a ver, es mejor mira, hay un bidón ahí se han comorado en ahí ahora los dos aquí los está todo a ver, sí, yo, eh vado al mundo 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 lo hemos petado, eh quedan 4 no, tres Pongamos esto y ya está, ¿eh? No, no te lo usas Pues no tardes, ¿eh? No, no, no te lo usas No te lo eches Tío, te lo voy a hacer Si lo que tardas, no se calda ¿Con 12? Lo echa de nuevo, ¿no? No se te va a ir a su hijo No, no No, no te lo eches Vale, pues echamos otra No, esperamos Esperamos, ok, no echamos otra No, 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 no ¿Qué? ¿Por? ¿No te lo eches? ¿No te lo eches? Queda uno Está aquí ¿Co, no? No, no, no No, no, no Queda una ¡Suscríbete!